¡Suscríbete! Primero que nada debemos recordar que poco tiempo después del fin del torneo del poder Dragon Ball Super causó mucho revuelo alrededor del mundo. Una gran cantidad de pausas se transmitieron sin autorización en los últimos repítulos de la saga y aunque esto pudiera haber traído problemas legales, todo se quedó en palabras por parte de la desarrolladora Toy Animation. Tras algunos meses, el gran esfuerzo de Goku y compañía durante el torneo del poder se candidó a una serie de decisiones que al final proclamaron a Goku como el embajador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los Juegos Olímpicos de 2020 se llevaban a cabo desde el 24 de julio hasta el domingo 9 de agosto. Aquí es cuando surge el rumor. El embajador designado para los Juegos Olímpicos debe dar una serie de motivación a todos los atletas que participan para coronarse campeones. mundiales en sus respectivas asignaturas. En este caso Goku aparecerá para inaugurar los Juegos Olímpicos y también para darle fin en el momento o en la tesura. El rumor dice que Toy Animation retrasará la escena de Dragon Ball Super para que encaje con el fin de las Olimpiadas de 2020. De esta forma al inicio de las Olimpiadas y tras el mensaje de Goku se podría revelar el trailer para la segunda temporada de Dragon Ball Super. Tráiler que sería visto por todos los espectadores de los Juegos Olímpicos en todos los fricones del mundo. Y el estreno de los primeros capítulos sería tras la clasura de los juegos para así no perder protagonismo en Japón por la transmisión del evento. Si bien actualmente sabemos que la segunda temporada de Dragon Ball Super debe llegar antes de terminar este 2019, nos fuera descabellado que Toy Animation decidiera retrasar el estreno para obtener una publicidad a nivel mundial que podría aumentar mucho más sus ingresos actuales. Todo será cuestión de esperar, por favor me tengan noticias, seguiré informando, pero bueno ya saben, denle like, suscriban, se comparten, activen la campanita de notificaciones, sígueme en el Facebook, Instagram y Google más. Adiós.